Y lo de bombero también, los bomberos no se si pesan 4 12 que pesan 12 chaval Hostia 12, pues 12 si que pesan 12 Pero también te aguanta eh, cuando te pegan a un zombie aguanta eh Si, si, si El caje bombero Ahí está enfrente, voy a decir la parada de autobús Pues a la derecha está el bar Esto no será el bar de estos, ¿verdad? De los italianos Pues no lo sé, por eso te estaba diciendo A ver si va a ser aquí el bar No, el bar está dentro del pueblo creo O a la salida de una de las calles Si quieres vamos y lo comprobamos Bajamos abajo un momento, looteamos si quieres Ahí lo único que se va a ver es mucho zombie, ¿no? Bueno Mira, este es el bar de los italianos Buenas tardes Ah, pero, porque llevo un tronco igual, vale, vale Eh, tenemos visión Buenas Eh, esto Y aquí de camino y no sabíamos si era este vuestro bar o no Si, si, adelante, adelante Que son las cañas No, no, espérate que este se ha quedado ahí quieto Que le está dando sol sol y se está mareando Y ahora no sé si está No, no, ya Y vamos a bajar aquí a ver si no era el vuestro Pues mira, vamos a ver que hay A ver si hay algo de comer o algo Pero, ve Si Ya, por lo menos sé dónde está el vuestro Cosa que necesiten Mi sobrino Alberti Puede ayudar Bueno, quédate esto, ya que yo no lo quiero Píllate ese filete Voy a echarme una tienda Más bien es mi solo, amigo No, está ahí Está su compañero Que te digo Que igual no sabes ni que estoy aquí Un momento Que habrá tirado pa'lante Antonio, ¿qué está aquí en estos? Están aquí ¿Eh? ¿Eh? Están aquí, hombre ¿Quién? ¿Los italianos? Ah, ¿es ahí? Sí, ¿eh? Ah, vale Nada, nada Yo bogeo Nada, que Aquí ya está Míralo Porque he hecho He hecho el techo He hecho el techo ahora mismo Tío, mira, ha desaparecido Mira, ha de entrar, ha de entrar ¿Qué ha pasado? ¿Este techo? ¿Este techo? Ajá Bueno, igual es porque estoy bogeado ¿Veis techo aquí? No ¿Esto es torre? Vale, pues lo acabo de hacer Y ha desaparecido el tío Eh, ¿has hecho escalera? No No Ahí está el problema Ahí está el problema ¿Pero se hace la escalera? Mira Y después se hace el techo Sí, porque es como que no hay algo que lo sujete Si no hay nada que lo sujete y se te cae Es como si no hubiera quedado Joder En la cabeza Los clavos y los tablones siguen estando en dos sitios No se han ido Ah, ¿los tablones más están? Bueno, pero los tablones hay cinco Y había cortado Tenéis Veinte por novena Prego, señor ¿Y quién es algo de comer? Bueno, lo dejamos ¿Y de beber? Nada, tranquilo, estamos bien Enciendo la chimenea ¿Quieres que ence... No, 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 no os preocupes No os preocupes No os preocupes Que estábamos aquí de paso Y hemos echado un vistazo Y digo, mira, ¿cuál es aquí? Voy a mirarlo Ah, pasen, pasen, pasen Prego Adelante Pero por favor, tome nada Necesito agua, vaya por ahí Si te digo, si no tenemos dinero Bueno... Ah, tiene una fuente allí, eh Calabiniere Antonio Tengo, tengo, tengo Tengo la partícula Si no tenemos ahí refresco Tenemos cerveza ¡Qué jodido, eh! Tenemos el licor fuerte También, también Tenemos licor de hierro No tienen dinero No tienen dinero Pero podemos llegar a un acuerdo No pasa nada Por favor, coman algo Una falta de respeto Para la misma familia Que nos prueben La nuestra carne Que viene el camino Viene el camino Cojan asiento, por favor Fabrizio, ¿puedes tener? ¿Están moviendo el culo? Vamos a descansar un poco, hombre ¿Cómo, cómo? ¿Perdone? Te voy a servir ¿Señores qué quieren comer? ¿Un poco de pescado? ¿Un poco de carne? Ah, yo... Ah, no sé Oye, ¿qué tal un pescado de eso? Yo qué sé ¿Nunca he comido un pescado? ¿Nunca? Muy mal Muy mal No, no, nunca Solo he comido carne ¿Tenéis pescado o lo pesco? Que me he traído la caña, eh No, no Pero aquí no hay Te traje más A un lago a pescar Creo que si hay un laguillo, eh Yo lo veo y prepara para... Creo que, a ver, lago hay No me... Bueno, no, da igual Vaya No, pero no puedo Estarse aquí en la puerta es como... O sea, entonces estoy intentando hacerlo bien Aquí, aquí Si la comida es copiosa Luego pueden salir al jardín a relajarse Muchas gracias Bueno, a ver No me puedo subir encima de la mesa No puedo hacer nada Bueno, espero no interrumpir... El paso Y si es así Me da igual O sea, pues yo le digo O sea Disculpa en nuestra insolencia, pero el chef está ahora mismo fuera, se encuentra fuera. No, no, no pasa nada. Llegará hasta mañana a la noche. Si lo que te viva, no te preocupes. La mía casa, Tarradellas. ¿Cómo se va a decir? Hay que hacer pizza, ¿eh? Si, si. Espera, te voy a dejar pasar. Ahora mismo no tenemos para masa. Tenemos que plantar nuestro trigo. Allí no hay pocas. Hombre, un vino, vino, ¿eh? No os habrá alguna viña o algo, pero oye, mira, el dueño de la viña ya está muerto. Os la apropiáis. Ya se le ha caído la cazuela al chef. En sustitución del chef tengo a mi sobrino Alberti, que también se dedica un poco a... Como me he contentado ya estaba el chef y todo. Sí, sí, me tengo que lavar las manos. Espérate, ¿dónde está la fuente? Si queréis que os cocine algo yo... Aquí. Aquí es recti. Ahí todo recti, detrás del garaje. Vale, la veo. ¿Esto qué es? Olé, mira. Me he cortado unas gafas negras. Por lo menos me quedan horrendas. Quédatela si quieres. Espérate. Tengo esta encima. Me quedan horrendas esas gafas. Vale. Tío... Parezco, Matrix. Como veáis. ¿Medicamenti necesitan? Nada, nada. Vamos bien, vamos bien. Bueno, a mí eso me han acabado las multivitamínicas de todas las veces que se han enfermado estos cabrones que hemos ido antes. Al final provoca... Dependencia. Oye. Te interesa tu pasamontaña negra. ¿Qué te...? Ah, ¿lo quieres? Sí. Toma. Todo bien, todo bien. Espera. Si lo cogí ahí y digo, mira que me queda bien. Pero bueno, ¿sabes que no me gusta ir con la cara tapada? Eh, con la cara tapada. ¿Es bueno esto? 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 Eh, señor y carabineri. ¿Me permite, per favore? ¿Qué? ¿Ya me...? Me mato. Espérate que Antonio está viejo ya, está pa chucho, lo tenemos aquí Hostia, el chef se sube encima de la mesa Y el plato Oh, disculpen Me tengo que quitar Este, ahora sí Incluso Este Tío, te suena hacer y dejarme pedirlo, hombre Es buen apetite Oh, tío, una carpa ¿Una carpa? ¿En serio? Acabate de cagar, una canticlora Ay, buah, así Me va a montar un club de pesca y a lograr ¿Eh? ¿A qué tal es este? Arthur, por favor, bájate la mesa Oh, está rico, ¿eh? Está bueno, está bueno, ¿eh? Geniales, tener mercancía de pescado Este país se come mucha carne Pues mi felicitaciones al chef, ¿eh? Bravísimo Bravísimo A ver, no tengo Pero, bueno, yo creo que En el barco recién sacado Pero bueno, lo merecéis, hombre Que está buenísimo No, no, si puedo, vaya, no puedo ¿A quién le doy los 25 pesetas, aunque sea? ¿Tapo? No, ojo tú, a ver, que tengo una boca llena Disculpen Pues se lo doy a un tal Alberti, ¿vale? Sí, perfecto Vaya por Dios, espérate También tenía un tupper de spaghetti de antes Una salsa goroñesa de Napoli Ah, spaghetti, ojo Yo te digo, tengo que cuidar mi línea Pero ya con el venado este, uff Tengo para dar y tomar Está buenísimo Disculpen, señor Carabinieri Después de su comida Les consultaría una cosa Tengo la pequeña aquí De acuerdo, claro ¿Ustedes tienen permisos de construcción del ayuntamiento de Selen o de Grisilas? Para poder corroborar si la construcción mantiene las leyes de construcción Estuvieron hablando con John ¿Hablaron con John? ¿Con el coronel de Selen? Íbamos hacia él Pero al comunicarse con nosotros usted Pues ya decidimos cancelar Se encontraba en Selen No va a estar mucha pared La justa y mucha salga Lo teníamos al descubierto Pero informaciones a la familia han llegado De que esté dentro del parque de Selen Y no podemos tener problemas De raideo Si me permite, señores Porque aquí no está arreglada la zona verde Con lo cual puedo medir Estoy intentando descubrir cómo pasarte el dinero Estoy intentando saber cómo sacar el dinero del banco Si hay que reducir Nos lo comuniquen Para poder... No, mira Muy buenas A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué va a venir? ¿Andando o el coche? Andando, andando Hola, soy Yoni Mi nombre es Álvaro Carrillo, ¿verdad? Soy el director general de la Universidad de Tecnología de Aérea A Paola no puede hablar ¿Eso que la baila? Sí Buen día, que se estaba presentando él ¿Cómo es? Hola, soy Yoni Hola ¡Ay, hijo de él! Hola Buongiorno, caballero Eh, señores Se me ha escapado A ver, la construcción está correcta No se han pasado Solo tiene una... Una torre Lo que poco se ha pasado de ellos Y... Tiendas tiene uno Vale, perfecto Espérate si... ¿Quién va a tomar alguna cosa? O sea, 25 El límite es 30 Entre 25 y 30 Mientras no paséis ese número Si no... Nada, nada Tiene 16 Aquí, pero ¿y el garaje? Tiene 16 y una torre El garaje es uno Solo es uno Pues uno, ya está Puede estar Eh, bueno, tenemos el garaje privato Nuestro, de la familia Pero luego hay un mini garaje para clientes Y por si viene un vehículo Al fondo del campo Es pequeño Es Piccolo Piccolo no era de... El de... Sí, sí El de Dragon Ball Bueno, de... Sí, sí, es que... De otro planeta Sí, sí Oye, pero... Ha estado muy bien Hola, me llamo Ven... Ven... Venía de... Sí, sí Es que la han estado llamando La han estado llamando Exacto La metía o no Sí, sí Sí, bueno Está perfecto Bueno Bueno Nos podemos ir Caballeros Les sugiero que cuando esté el coronel John Vayan a salir ¿No? Vale Para declarar esto, vale Eh, eh De John y... Cuando aprenda como... Aquí está la cuenta Vale Con la prenda... Con la prenda os lo pago 75 cada uno ¿Cuánto? Apagar, apagar 75 cada uno Tenga como pagaros os pago Si me enseñáis os pago ahora mismo Vale Hola ¿Cómo pago? ¿Cómo pago? Es que es todo el Paypal Madre mía Espérate, espérate A ver si... A ver si te encuentro Oye, express Yo les metía en plus, eh Por policía Que ellos cobran mucho dinero Del estado Nooo Perdona, yo no soy policía, eh Sí, cole No, tú no, pero Tú eres bombero No, soy pescador Que si los bomberos Y los pescadores Tenemos que... Son bomberos nacionales Has venido a pagar algún fuego Sí Es que tu calor Me está ardiendo Espérate Voy a apagarlo con mi manguera ¿Qué está acabando? Mira, mira Voy apagando con mi manguera Ponte Ponte contra la pared Uy, uy, uy Ponte contra la pared Que te voy a apagar Guapo Hola Mi nombre es Piccolo Mi nombre es Piccolo Me conoceréis de Bastantes peleas Con Goku Y no me sé más gente Porque no me he visto las armas Me ha creído en 7 veces Bueno Ya no sé cuántas He perdido la cuenta He perdido la cuenta Soy un hombre de color verde Me suelen confundir con un Creeper Pero no Soy simplemente un trozo de espárrago Bueno, no, espárrago Pero Madurito Sin cocinar Sin cocinar Ahí está No, no, no Madurito Madurito Piccolo es un madurito, hombre Mira, lo hay todo verde Ya le gustaría a Hulk Ser tan maduro Coger ese tono Sí, sí Hay que contratar para ser monólogo Como en Agoloista lo mismo es Piccolo Alberti Alberti es el que es Alberti es el que Mi sobrino Cocinero Camarero Ya está por aquí Está por aquí Vale, ya lo hago yo Vale A ver si acierto Ya lo hago yo Déjalo Déjalo Espérate que al menos así aprendo Vale, vale Aquí tengo Oh, oh, oh Ya lo he encontrado Amén El señor es carabinieri Tiene un poco de salsa En la boca Especial Alberti que aquí Te lo voy a ti Vale 175 ¿Cuánto era? 150 Más Si le quieren poner la propina No hay problema Ahí tienes Ya te lo he ingresado A ver Invalidado número 4 Espera, espera Algo ha pasado Percibe, sí Ese no será el pañuelo Le he puesto dos veces Le he puesto dos veces Será imposible Alberti Ese pañuelo no será el de Pavarotti Que me regaló No, no, no Cuidado, eh Pañuelo de Luciano Pavarotti Ese Ese lo uso yo cuando Me da un apretón Ahora sí ¿Eh? Picola ¿Por qué no? Picola Yo sigo la frase Por aquí Picola Ah, vale Te tengo que sacar Creo que me ha pagado Yo pago mi parte No te preocupes, Alberto No, no No te han ingresado nada, eh ¿Por ti? No No, no, no Me está diciendo que no Mira a ver Se te ha ido sin pagar, eh Escribe, escribe No, la mía tableta No la tengo ahora No, no, no No, no No, no Espérate, eh A ver Que me falta algo Es que no tengo el dinero en mano Por lo menos A ver A ver A ver cómo se hace el dinero en mano Picolo Me sale que lo hiciste, macho Ya se lo encontró la primera Ahora Ahora No me dejá, pues quede, eh Tengo 446 y ¿por qué no me has matado? No juega, no Es barra, es barra Afloja, afloja Tienes que poner Tienes que poner Escrito yo Mira, toma, toma Ponte esto, ponte esto Y ponte a bailar Por la noche tiene que ser un tuestazo Tienes que poner, Antonio, mira Dime No puedo, pides Ah, bueno, da igual, da igual Cuando lo tengas, te digo A ver, mándame una paloma Y ahora lo pongo Y le hago copiar el pegar Es que me está diciendo ¿Quieres sacar todo el dinero? ¿Tener en la mano dinero? Sí, sí, digo, por el mal No Vale, espera, espera, voy Te digo yo Escribe W, o sea, en este, el simbolito W Sí Mira, incluso ponte lo por aquí arriba Digo, W, I, T, H D, R, A, W Esto es para sacar dinero en mano, ¿no? Vale Espacio Espacio El dinero que quiere sacar Y ya está Nada, me lo acaba de mandar ahora Albert Vale, eso ya está Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Tienes que poner Tienes que poner mi nombre Sí, sí ¿Dónde? ¿Dónde? Te lo he enviado en la segunda línea A ver A ver Vale Dime money J Bien Eso no era Eso no es nada, hombre ¿Cómo, cómo subo encima de la casa? Que me pongo la chimenea Soy capaz, ¿eh? ¿Me puedo subir? Va Va, vola ¿Qué cojones? Mira, una, dos Tres Estas son duras, ¿eh? Cuatro Estas son duras Cinco Seis Siete Ocho Oye, va, va, va Que me cago Que me está empujando No me empujes Venga, vámonos Munte Ala, yo que estaba aquí estrenando Oye, que después de una comida hay que quitar, ¿eh? Ha sido un placer, ¿eh? Mirad esto, mirad esto Yo voy contra la gravedad, ¿eh? Vengan de nuevo cuando quieras ¿Estás subido o qué? Sí, sí A ver ¿Cómo has subido? Que me ponga a hacer abdominales ¿Cómo pongo a hacer mil? Aquí, aquí Igual yo no puedo Mira, mira, con las manos Me asusten Con las manos Hostia Hostia Oye, vos A vosotros nos interesará un subasquero rosa, ¿verdad? Mirad lo que bonito Que le pongáis de hacer striptease Madre mía Con esto va a quedar sexy La discoteca La discoteca Hombre, podéis contratar bailarinas Pues mira Pues mira, mira Es un espectáculo Aquí os dejo ropa Que no la quiero llevar al final Es verdad, coño Venga chicos, un placer Hombre, me ha hecho pagado Que os dejáis los macarrones ahí, hombre Déjale El perro también tiene que comer, hombre Estos sí que pueden tener perros No son chinos, no te preocupes Estos sí Los chinos no, esos se los comen No son chinos, no son chinos, no son chinos Venga, nuevamente Gracias por la comida Exquisita, ¿eh? Pues a fuck Me paro y hablamos Que me escribió Alberti Para hablar con él Vale, vale Vale, yo soy correcto Que sepa ¿Se oye un tiroso o qué es ese sonido? Sí, sí Ah, no, vale Que es el cojones El agua esta Que estáis apagando la hoguera No sabría quién era Sí, sí Soy el vagabundo Este era abajo en el alberga Prego, prego Luego cuando Bueno, señor Venga, que se me va Antonio Venga, chicos Un placer haber probado esta comida Me ha dejado pobre, ¿eh? Realmente, caballeres Ya hablaremos de negocios con el pescado Caballos ahí abajo Os va a tener un montón Y el segundo día Con según Yo también Yo también tengo pescado Sí Pero yo está mejor Que yo soy pescador Tú que pescaras ahí Yo tengo carpas Ahí con plomo seguramente Yo pesqué ayer un mero Señor, y no es por nada Pero usted huele un poco Sí, sí Hasta ya hasta lo me ha dicho Venga Si pasáis por Aguana Y estoy por ahí Os llevo a mi islita, hombre Ya veréis No sé qué le pasan las vacaciones ahí Punter, cuando quieras para por aquí Te invitamos a tomar algo Gracias, igualmente Oigo Para borracho Pero eso no es para beber Eso es Para ser limonchero Luego tomamos un trago Corrente Pero que eso no se No tengo Sin petacos Empecéis a potar Eh, que me pasa Ah, pillaréis Eso es lo que os he dejado antes Venga, chicos Y cuidado con pico Adiós Tengo un traje de noche Vale, si me ha de tarde A ti, sí Echad la puta Del traje de... Tengo un traje de noche Tengo un traje de noche